Si nuestro amor se acabó No quiero verte llorar Si nuestro amor se terminó No quiero verte sufrir Tuvimos la oportunidad No lo supimos valorar Con alegría y con amor Hay que vivir la realidad ¡Ay, ay, ay! Si lo nuestro terminó Hay que vivir la realidad Con rojo y sabor Romántico Inquietos Los Ángeles Inquietos Inquietos Si nuestro amor se acabó No quiero verte llorar Si nuestro amor se terminó No quiero verte sufrir Tuvimos la oportunidad No lo supimos valorar Con alegría y con amor Hay que vivir la realidad ¡Ay, ay, ay! Los Ángeles Inquietos Revilla récord La marca de los éxitos Revilla récord